Simone Martini, San Luis de Tolosa hacia 1317, madera de álamo. La obra fue probablemente encargada tras la canonización en 1317 de Luis de Anjou, obispo de Toulouse, que aparece aquí coronando a su hermano Roberto, rey de Nápoles. Sin embargo, la riqueza de la decoración, así como las actitudes y gestos de las figuras, dan testimonio del carácter político y dinástico de la pintura. El voto de pobreza de la orden franciscana pasa aquí a un segundo plano, y el verdadero tema es la garantía divina y la coronación celestial, así como la apoteosis del nuevo santo, que se supone legitima la perennidad de la dinastía angevina.